Hola amigos, buenos días, el día de hoy estamos aquí en el Centro de Alto Rendimiento. Nos tocó trabajar con Nissan y les voy a mostrar este carro que está súper, súper bonito, súper cómodo y muy, muy padre. Vemos su volante, es de gamusa, su tablero, su cámara. Está muy bonito amigos, la verdad los invitamos a que vengan y conozcan los carros que el día de hoy Nissan trae para ustedes. Besos. Gracias. 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 Gracias.